Inderbú continúa realizando los Juegos Intercolegiados. En ciclomontañismo, una de las disciplinas nuevas para esta versión, se realizaron las primeras jornadas. Bueno, esta es una modalidad deportiva que tiene el Inderbú entre los Juegos Intercolegiados en el convenio que hay con la Liga Santanderiana de Ciclismo, en lo que es la pista, la ruta y el deporte extremo, en este caso el ciclomontañismo. Los ciclistas de Santander aprovecharon esta cita. Algunos expertos en ruta y pista dejaron ver su talento para esta nueva modalidad. Pues fue muy dura porque el circuito estaba complicado porque había muchos resaltos y todo y yo soy ruteo y no estoy acostumbrado a eso. Así como en el ciclismo, en otras disciplinas los jóvenes de Bucaramanga también buscan su espacio. En este momento en la ciudad de Bucaramanga estamos desarrollando más de 30 torneos en diferentes modalidades deportivas. Ya hemos desarrollado lo que son los deportes de conjunto, fútbol, fútbol sala, microfútbol, baloncesto y voleibol piso. Los intercolegiados municipales se extenderán hasta finales de octubre y luego darán paso a la fase departamental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!